Este es un video de Romeo Shop, taller mecánico. En este video les vamos a mostrar un accesorio que hicimos para esta prensa hidráulica que es comprada en Harbor Freight, de 20 toneladas. Además del uso convencional, nosotros le hicimos este accesorio que es muy práctico para doblar ya sea o varilla redonda o plana, ¿verdad? La ventaja de esto es que se hizo rebatible. Entonces, si la pieza es muy larga del otro lado, se puede sacar porque se puede rebatir y se saca sin problema. Esto está hecho todo de material de scrap, o sea, no sé si se compró. Le doy más o menos las medidas. Tiene 22 pulgadas de largo. Está hecho todo con ángulo de 2 pulgadas por 1 cuarto. Y la plancha de arriba es de media pulgada por 3 pulgadas y media. Bueno, no es muy complicada, casi le puse una manija. Tiene dos resortes, uno de cada lado, para que cuando uno hace presión, que vuelva. Es muy sencilla de construir. Y bueno, cualquier cosa que necesite, medidas o algo, con mucho gusto se lo podemos proporcionar en romeoshop.com Ok, por el momento, muchas gracias.